hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy es 6 de enero feliz día de reyes para todos ustedes y bueno el día de hoy nos estamos alistando para irnos al acuario para llevar a mi mamá a conocer los tiburones y las mantarrayas y también que conozca y el puerto de hilaris a ver qué tanto vemos justo subí un vídeo pues hace unos días de los vídeos viejitos que tenía donde fuimos con los niños estaban bien chiquitos así que se va a ver la diferencia ahora con este vídeo y por cierto que acabo de subir un vídeo se debe haber estado publicando hace unos minutos espero que lo hayan disfrutado bueno acompáñenos en este día y 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 hola amigos oigan pues estamos terminando el recorrido de adentro de la acuario pero amigos pues ya salimos ahora sí del acuario casi ni tardamos nada esta vez la verdad está chiquito realmente pero pues tiene buenas cosas para los animalitos y los niños se divierte y es lo importante nada más que eso sí está un poco cariñoso voy a ver si encuentro los precios y se los pongo por aquí y ahorita estamos caminando de este lado que no habíamos caminado antes donde están los yatecitos por aquí también está el club de yates y pues andamos conociendo del otro lado bueno amigos y para no perder la costumbre nos venimos a no se alcanza a ver a los churros creí que se iba a alcanzar a ver me salió un ratito con santi porque andaba muy inquieto y fuimos a comprar unas redesitas para pescar después a ver si vamos a otro lado donde haya un estanque o algo así más tranquilo por aquí está a reventar pues listo amigos ya comimos nuestros respectivos churritos con el chocolatito y el cafecín y ya nos vamos ahora otra vez al súper porque pues ayer se nos olvidó la verdad comprar para la comida de hoy entonces vamos ahorita al súper otra vez yo creo que solo se baja Horacio para más rápido y ya de ahí a la casita a comer unas carnitas asadas si Dios quiere aquí vamos llegando a la plaza para el súper amigos de esta plaza no habíamos venido antes a ver qué encontramos pues está buena esta plaza está en Karinju tiene zona de comida está grande tiene el supermercado tiene también un mayer un david johns h&m un montón de cosas está buena está muy completa hola amigos pues ya llegamos a la casa ya tenemos un rato que llegamos y este y vamos a hacer unas carnitas asadas pero como ya tenemos mucha hambre y todavía sería un rollo poner a asar la carne vamos a comer los poquitos vamos a sacar todos los poquitos que tenemos como tengo estas baguettes voy a hacer unas tortas de chilaquiles otras de jamón unos sándwiches y a ver qué sale para la comida miren amigos me gusta tener de estas baguettes porque si me hacen prácticas me dura el pan aquí en el refri y ya nada más los meto aquí en el hornito 10-12 minutos y salen y tengo aquí estos chilaquiles que están deliciosos de habanero que hicimos para desayunar el otro día y aquí tengo un poco de atún a la viscaína como tipo bacalao y jamoncito para los niños para los sándwiches voy a usar la sándwichera esta para que quede el pan doradito y voy a usar de esta mayonesa japonesa que está deliciosa desde que la descubrimos ya nada más usamos esta no sé si se alcanza a ver ahí el muñequito para las tortitas de chilaquiles ya está el pan bien doradito miren recién salido del horno le quito el migajón voy a agregar los chilaquiles crema y queso delicioso bueno aquí están los chilaquiles voy a poner cremita bastante cremita voy a ponerle la cremita también a esta a mi me gustan con mucha crema y más cuando está picoso por el habanero y quesito queso feta porque es el que tengo como para desmoronar lo pongo un poco aquí desmoronado un poquito más ya tienen queso mozzarella derretido estos chilaquiles por eso no le estoy poniendo tanto queso listo las tortas de chilaquiles ay así quedaron las tortas una de atún tipo bacalao otra de chilaquiles y para mi mamá sandwich uno de atún tipo bacalao y uno de jamón delicioso provechito si están comiendo amigos pues ya son las 8 de la noche ahorita ya los niños están descansando ya todos por fin hora de descansar terminamos el día lo que voy a hacer ahorita es aprovechar para editar el blog del día de hoy para poder seguir con la racha de subir los videos por lo menos dos a la semana que esa es mi meta del año por ahora este y pues ya nada descansar miramos el día de hoy con lo del acuario el súper comimos este sacamos los poquitos que teníamos y bueno ya dejamos las carnitas asadas para mañana espero mañana también poder grabar blog vamos a ir siempre si encontré boletos para este festival de los reyes magos que va a haber mañana espero poder grabar también algo de eso y bueno pues ahí nos estamos viendo espero que les haya gustado el video del día de hoy y si fue así por favor no olviden compartir suscribirse darle like activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un video nuevo y también les voy a dejar por aquí el instagram de familia foránea para que nos sigan por allá ahí pongo a veces algunos bueno estoy tratando ahorita también de retomar el instagram y de subir algunos datos interesantes de por acá o curiosos bueno nos vemos para la próxima entonces bye